Continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de La Pampa, Martín Berón Garay. Gracias, Presidente. Presidente, yo no voy a caer en el discurso de que el sistema actual, el que está vigente en nuestro país a nivel nacional, no voy a caer en el discurso de que es un sistema fraudulento o de que vicia la voluntad popular, porque eso sería quitarle o restarle legitimidad a muchos de los que han sido elegidos en elecciones libres. Me parece que esa conclusión encierra un mensaje que no es de justicia y no es porque el sistema no tenga fallas, que de hecho las tiene y que ya han sido señaladas. Mire, Presidente, ¿quién puede desconocer que el sistema de la lista sábana es un modelo muy antiguo, que tiene una serie de imperfecciones? Ahora, todos los sistemas electorales tienen sus bemoles, pero no tengo dudas de que la boleta única papel viene a corregir muchas de las falencias del mecanismo actual. Y como se dijo, recepta un principio que es fundamental, y es asegurar que la oferta electoral llegue a cada uno de los centros de votación. Esto de garantizar una oferta electoral completa y de realzar la autonomía del elector en la selección de sus candidatos es un dato muy fuerte que obviamente mejora sustancialmente la transparencia del acto eleccionario, porque por un lado se garantiza la igualdad de los partidos políticos, pero también se garantiza la equidad de los competidores o de los candidatos que van a tener la posibilidad de la misma presencia en la boleta. ¿Y por qué decimos esto de que se aumenta la autonomía del votante? Bueno, porque cada elector va a tener la posibilidad de realizar un voto de una manera específica para cada uno de los cargos en disputa o para cada uno de los cargos en discusión, y eso supone una evaluación y una decisión autónoma. Por supuesto que, como se dijo, limita los efectos del arrastre o del enganche que genera la boleta única y trae aparejado también otro tipo de ventajas que ya han sido suficientemente explicitadas. Ahora, frente a distintos razonamientos que escuchaba del diputado preopinante y que escuché a lo largo de todas las jornadas en el sentido de que el país tiene otras urgencias y de que claramente la reforma electoral no forma parte de una de esas prioridades, bueno, obviamente es así, es claro que es así. Como también es claro que en este Congreso y particularmente en esta Cámara de Diputados, está abarrotada de un conjunto de proyectos que abordan temas principalísimos en materia de salud, en materia de educación, de generación de empleo, de seguridad, de producción, y no quiero apuntar el dedo acusador a nadie, pero evidentemente no hemos tenido la capacidad de generar los entendimientos para que estos asuntos vengan al recinto y puedan ser tratados. Hoy nos ocupa este otro debate, el de mejorar la relación entre los electores y sus representantes. Y mi postura, y lo aclaro, y para terminar, no es una postura de ocasión que venga a aprovechar el viento a favor. Mire, Presidente, antes de ser diputado nacional, cuando era legislador en la provincia de La Pampa, presenté dentro de los muchos proyectos del 2014, uno que invitaba a reformar el régimen electoral de mi provincia y a implementar el sistema de la boleta única papel. Era una reforma ambiciosa que promoví junto a un diputado del socialismo, a Luis Solana, y que aplicaba tanto para el cargo de gobernador, vicegobernador, diputados provinciales, intendentes, concejales, jueces de paz, ya voy redondeando, presidentes y vocales de las comisiones de fomento. Y no nos quedamos con la formulación de la iniciativa, recorrimos distintas o distintos establecimientos educativos y distintas instituciones, haciendo simulacros de votación, invitando a los presentes a participar con una urna en la mano, con varias boletas, y la verdad que advertimos desde el primer momento la facilidad con la que se asimilaba el sistema. Redondea, diputado, por favor. Muy redondeando. Estábamos convencidos en aquel momento, y lo sigo estando, de que hay que avanzar en la dirección de modernizar y de actualizar el actual sistema de votación. Y realmente en la era de las comunicaciones tendríamos que acercarnos a modelos de votación electrónica, y ciertamente la boleta única papel nos lleva en esa dirección. Gracias, presidente. Gracias, diputado Berón Garay.